Cambiar nuestro futuro es el sueño de todos, pero ¿es eso posible? El principio físico del desdoblamiento de los tiempos nos permite sobrevivir y crear nuestras posibilidades futuras para anticipar nuestro porvenir antes de vivirlo. Pero, ¿cómo es esto posible? Muy sencillo, debido a la existencia ineludible de un doble en otro tiempo. Cada uno de nuestros pensamientos crea un posible futuro, tanto si el pensamiento es bueno como si es malo. Ya sea este bueno o malo, nuestro presente es sólo la actualización de ese potencial experimentado en otro tiempo. Si quieres saber en qué consiste esta teoría del desdoblamiento del tiempo y cómo poner a tu favor al doble que cada uno, cada una de nosotros disponemos, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información, donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que me escuches. Es un placer para mí que estés en este momento escuchando este podcast. Te voy a decir por qué. Uno de los temas que más insistencia me han hecho es precisamente sobre este libro. Este libro se llama La teoría y la práctica del desdoblamiento del tiempo. Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Puede ser un nombre bastante fancy, bastante sofisticado, bastante engorroso, podría decirse. Sin embargo, trata de principios fundamentales que quizá ancestralmente se tenían, pero a lo largo del tiempo la información se ha tergiversado de tal manera que ahora resulta extraño, raro, poco comprensible tocar este tipo de temas. Mira, este libro nos lleva a plantearnos un concepto que de manera quizá metafísica, de manera quizá espiritual, de manera quizá más religiosa, según el punto de vista como lo veas, es algo que ya no nos resulta del todo extraño. Sin embargo, nunca lo hemos visto de un punto de vista científico o de un punto de vista, más precisamente dicho, físico. ¿Sí? Te voy a platicar del libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales del científico Jean-Pierre Garnier-Malette. Primero, déjame hablarte un poco de esta persona. Jean-Pierre Garnier-Malette es un científico, nació en Francia en el año 1940, y él es el autor precisamente de la teoría del desdoblamiento, del espacio y del tiempo. Algo interesante. Él emplea esta teoría no precisamente para la parte humana, sino que él lo hacía para pronosticar o determinar ciertas cosas que fluían o que sucedían en el espacio. Cuestiones como asteroides, cuestiones como las estrellas. Él sabía o él determinó, más propiamente dicho, de una manera científica, cómo ciertos cuerpos celestes tenían su igual. Y este igual o este doble les permitía a ellos, a la gente que los estudiaba, poder pronosticar ciertos movimientos, ciertos cambios, ciertas rutas, ciertas travesías de estos mismos cuerpos. Entonces, cuando lo empieza a aterrizar hacia un nivel humano, pues surge toda una, digamoslo así, una revolución en el sentido de cómo la ciencia puede ver este tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque son, en primera instancia, conforme lo vayamos viendo, pues cosas que quizá no son tan fáciles de medir, no son tan simples de aceptar, sin embargo, han estado presentes desde mucho antes de que nosotros, de que esta era o bien de esta etapa del tiempo estuviese, de alguna manera, con este conocimiento concebido. Y la raíz por la cual este tema es importante es porque vivimos en tiempos demasiado acelerados. Vivimos en tiempos donde el trabajo, el dinero, el reconocimiento, el mundo material, la matrix, todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de aspectos son los que rigen la vida realmente. Cuando alguien se empieza a cuestionar y alguien te dice que hay maneras donde tú puedes conseguir eso que estás buscando, pero de una manera mucho más esencial, una manera más elemental, una manera más sana, una forma donde la vida no tiene que ser un trabajo constante, donde no se trata de que sea sufrimiento, donde no se trata de vivir insatisfechos, de que no tiene por qué ser difícil, entonces se empieza a romper este tipo de paradigmas o este tipo de conocimiento estereotipado que podemos tener sobre este tema. Para este análisis, y porque no quiero faltar el respeto en relación al autor y sobre todo a la audiencia, a ustedes que están aquí, lo voy a tomar similar a cuando analizamos el libro de las leyes de la manifestación. Yo tengo el libro en mis manos y hay ciertos puntos que voy a mencionar directamente de cómo aparecen en el libro para hacer la reflexión sobre el mismo. De otra manera, sería faltar, porque todo quedaría a un criterio mío, digámoslo así, o del expositor, y prefiero mil veces que lo tomen directamente de la fuente. Entonces voy a empezar haciendo ver cuáles son los puntos más relevantes, o por lo menos puntos donde se puede profundizar más, y de ahí vamos a reflexionar al respecto. Algo muy interesante, este libro está fundamentado en conocimiento científico y en conocimiento filosófico. Voy a tomar ciertas partes, literalmente, de cómo viene en el libro para poder explicarlas, o bien hacer una retroalimentación simplemente de las mismas. Te pido que tengas apertura, te pido que pongas atención, te pido que esta no sea una lectura tan sencilla, esa es la verdad, o sea, no es tan simple de captar, quizá en esencia, porque al final no deja de ser un libro científico. A pesar de que lo trata de externar de una manera más simple, no deja de ser un libro arraigado más en términos técnicos, en algunos momentos, y sobre todo en términos filosóficos. Vamos a empezar un poco con René Descartes, este filósofo, el que dijo, pienso, luego existo, él menciona y empieza el libro con esta frase. Para alcanzar la verdad, es necesario, una vez en la vida, desaprender, o desprenderse más bien, de todas las ideas recibidas, y reconstruir de nuevo, y desde los cimientos, todo nuestro sistema de conocimientos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que acostumbrarnos a desaprender. Eso lo decía Descartes, estoy hablando de esto hace 300, 400 años. Esto lo decía él de una forma donde ese conocimiento, lo que, dicho de otra manera, lo que nosotros pensamos que sabemos, realmente no es lo que vaya, lo que debería ser. Entonces, también en la época de los griegos decían, yo solo sé que no sé nada, aspectos de este tipo es lo que hacen que la mente pueda limpiarse de demasiada basura, demasiado condicionamiento, demasiadas cosas que las tomamos porque alguien nos hizo ver que así era, como tenían que ser las cosas, pero cuando las personas empiecen a reflexionar sobre esto, empiezan a expandir sus creencias, empiezan a expandir la manera de ver las cosas, y saben, porque en el interior lo que te voy a decir no es nada nuevo, pero saben que esto es como debería funcionar el mundo al final de cuentas. Sin embargo, pues es este condicionamiento, es este ego, es este compendio de conocimientos que creemos que nos hace quizás superior o que nos hace saber más, o que simplemente nos hace tener la razón sobre el resto de las personas con los cuales, pues compartimos el espacio donde nos encontramos. Voy a seguir basándome en los puntos relevantes del libro, diciéndolo tal cual como aparece en el libro. Menciona lo siguiente, la percepción discontinua del tiempo y del espacio. Dice, un desdoblamiento también puede ser imperceptible. Dice, menciona, si vuestro viaje en el cohete durase menos de una cuarta parte de segundo, también él sería subliminal. Las personas a vuestro alrededor nunca se harían cuenta de vuestras salidas rápidas fuera del cohete. Vuestras predicciones futuras serían sorprendentes y podrían ocurrir. Solamente vosotros sabríais que no hay en ello ninguna predestinación, sino tan solo una posible actualización de uno de los futuros potenciales ya vividos en la Tierra. ¿Qué te voy a decir con esto? Mira, puede ser un poco confuso, pero él hace una analogía interesante. Habla un poco sobre la relación espacio-tiempo y menciona muy puntualmente cómo, y no nada más él, es decir, si tú analizas estudios de otros científicos, sobre todo física cuántica y demás, pues saben que el tiempo resulta relativo y al final no es un tiempo continuo, sino, pues aquí como él dice, si nosotros tuviéramos la capacidad de irnos, imagina que estás en un cohete y sales de la Tierra y te alejas a la velocidad de la luz, 10 minutos, 15, 20 minutos, cuando tú regreses, el tiempo en la Tierra no fue el mismo. Es decir, el tiempo en la Tierra no fueron 5, 10, 15 minutos. En esta parte es por eso que se dice que el tiempo es relativo. Para ti fueron 5, 10, 15, pero para la Tierra pueden haber pasado quizá semanas, meses, años, quién lo sabe. Y el punto principal es que, en esta analogía, él dice que tú eres como un observador y las personas se pueden desdoblar, digámoslo así, salir de la realidad, del presente donde están, ir hacia adelante, ver qué es lo que sucede y entonces traerte una respuesta a esa inquietud, esa pregunta, esa duda, ese problema que tú tienes. ¿Ok? Menciona, envejecer más rápido en un tiempo acelerado permitiría, por tanto, fabricar posibilidades futuras antes de vivirlas en el tiempo normal. Bastaría, posteriormente, con actualizar a cada instante el mejor de los potenciales ya vividos para vivir bien en el día a día. Es como si tuvieras una bola de cristal y tú pudieras saber de la situación en la que estás actualmente, dónde va a desembocar. Entonces, tú puedes saber, ¿sabes qué? Si sigues por aquí va a pasar esto, si sigues por allá va a pasar esto. Lo idóneo sería que te fueras por aquí para que sucediera esto. Y si tú supieras cómo conocer esa respuesta, que es de lo que trata esta teoría, pues tu vida sería mucho más llevadera, digámoslo así, tendrías mejores resultados, te iría mejor. Se supone, aquí le voy a dar un poco comentarios míos, pero se supone que entre más conectados estés con este doble, con esta otra entidad, la cual también eres tú, mejores resultados tendrás. ¿Por qué? Porque se encuentra en un tiempo acelerado, pero él te puede decir, o tú puedes sentir más bien, cuál puede ser la mejor alternativa a la situación donde te encuentras para que tomes mejores decisiones. Algo también importante. Menciona. Ahora bien, para ir por este camino es necesario saber por qué vivimos obligatoriamente a dos, en dos tiempos diferentes. También es necesario dejarnos guiar por esta otra parte de nosotros mismos, que desde pequeños hemos aprendido a ignorar. Es recuperando el principio vital del intercambio de información con nuestro doble durante nuestros sueños, que podremos por fin conocer el objetivo de nuestra vida y encontrar el equilibrio capaz de reconducirnos a él. En efecto, este momento de nuestro sueño malentendido nos hace vivir en un tiempo diferente del nuestro. Lo sabemos debido a multitud de experimentos realizados. Un sueño de una milmillonésima de segundo desencadena a veces una historia interminable. Esto prácticamente se refiere a cómo nuestro tiempo presente es relativo en relación a un tiempo futuro. Menciona aquí la cuestión de por qué vivimos de dos en dos en tiempos diferentes y también menciona cómo antes quizá de tener tanto condicionamiento, cuando uno es bebé, cuando uno es muy pequeño, esta conexión con el doble se daba de una manera mucho más natural. Los bebés, si se dan cuenta, pues simplemente saben que alguien más va a resolver su hambre o que alguien más va a resolver la cuestión del afecto. Es decir, ellos se entregan, duermen la mayor parte del día y saben que las necesidades que tengan van a ser saciadas o por lo menos quieren creer que así será. Y aquí menciona, ¿no? Como antes, pues era algo que nosotros teníamos de manera innata y ahora viene siendo algo que hemos olvidado hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos condicionado a vivir acorde a los estándares que la sociedad o el mundo nos rigen, que así tienen que ser. Bien, te pido que tengas apertura y sobre todo tratar de ir siguiendo esta lectura, ya que puede ser quizá un poco confuso al principio. Recuerda que este es un análisis que pretende que entiendas los conceptos, pero si tú quieres profundizar más, está el libro, obviamente. Pero la intención sobre todo radica en interesarte en el tema y que logres al menos captar la esencia del mismo. Voy a continuar. Habla, ya, ahora vamos a entrar más en detalle en relación a los sueños y las aperturas temporales. ¿Por qué habla de los sueños? Inicialmente, antes de entrar en contexto, nosotros dormimos por una razón y se supone, según el libro, ¿no? Según esta teoría, la razón principal por la cual dormimos es para estar en comunicación con nuestro doble. ¿Ok? Y dentro de nuestras fases de sueño, hay una fase de sueño que es la fase REM. Y esta fase REM es cuando entramos en comunicación directa, con el doble, siempre y cuando hagamos las cosas para poder comunicarnos. ¿Sí? Vamos a ver exactamente a qué se refiere. Dice, Nuestro cuerpo está concebido para recibir informaciones vitales en el transcurso de nuestros sueños durante un periodo bien determinado llamado sueño paradójico. Es lo que te decía previamente. Es decir, estamos listos para poder establecer, establecer, perdón, esa recepción de información de nuestro doble a través de este tipo de sueño. Y algo interesante, no se trata de tener la respuesta inmediata sobre algo. De lo que se trata es el futuro como tal. No lo podemos ver. ¿Ok? Es un tiempo acelerado, tan acelerado que no se puede ver. Sin embargo, lo podemos sentir. Y por medio de intuiciones, por medio de corazonadas, por medio de sensaciones, podemos percibir y definir, vaya, si lo que hacemos es correcto o no. Y esto no es distinto a lo que dicen otro tipo de ideologías, ¿no? Como ley de la atracción, o pide y se te dará, o la Biblia en sí mismo. Sin embargo, la forma cambia un poco, ¿no? Es decir, quizá el fondo es muy similar, pero la forma ya es distinta. Y la clave aquí es entender precisamente cómo al momento que nosotros podemos entablar esa comunicación o ese intercambio de información, es cómo nos vamos a sentir. Y al día siguiente, la manera en la que nos sentimos representa si hubo una buena comunicación o no. Vamos a ver a qué me refiero exactamente más adelante. Dice, Cosas, problemas, situaciones. Hablemos un poco de la enfermedad. Menciona, creer la curación de una enfermedad, de un amor, o de una cuenta bancaria en mal estado, a la vez que mantenemos nuestra rutina diaria, es un engaño, pues es nuestra manera de vivir y de pensar la que ha desencadenado nuestro desequilibrio. Y tan solo nuestra manera de vivir y de pensar puede volver a poner orden en nuestros desórdenes. Sin embargo, saber con certeza que el futuro preexiste en nuestro presente nos obliga a controlar y a modificar nuestro porvenir antes de actualizarlo en nuestro presente. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si nosotros seguimos repitiendo el mismo patrón por el cual el problema se da, es un engaño. Einstein decía, el problema no se puede solucionar al mismo nivel donde se genera. O dicho de otra forma, el resultado o la solución a un problema no puede suceder al mismo nivel en el que el problema se genera. Eso es algo que ya hemos comentado. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? Si una persona sigue repitiendo los patrones que le generan el problema, por mucho que pida, por mucho que ore, por mucho que quiera entablar comunicación, por mucho que quiera que las cosas cambien, no va a pasar nada. A toda acción corresponde una reacción con la misma intensidad en sentido contrario. Una de las leyes de Newton. Menciona, no más angustias, dice, a la luz de la ciencia que nos demuestra la existencia de la diferenciación de los tiempos, ya no tenemos ningún pretexto para quejarnos o escondernos, perdón, de la realidad. A nosotros corresponde el saber lo que vamos a hacer de nuestras noches y de nuestros días. El dirigir nuestra vida, la familia, los allegados, y hasta nuestro país se puede llevar a cabo sin miedo al mañana. Ya no tenéis miedo a los que os ponen zancadillas imponiéndonos, imponiendoos, un futuro potencial colectivo que no está hecho por vosotros ni para vosotros. ¿A qué se refiere este? Miren, este párrafo lo que nos trata de decir es que una vez que tú entiendes este concepto, tú entiendes que tienes una bola de cristal, tú entiendes cuando te vas a dormir, existe tu doble, existe tu otra, una extensión de ti que vive en un tiempo acelerado y sabe lo que es lo mejor para ti, tú únicamente, tu trabajo principal sería entablar esa comunicación y simplemente dejarte guiar por él o por ella. Nada más. En la religión le llaman espíritus, le llaman ángeles, antes, por ejemplo, hay quienes le pueden llamar hasta seres de las estrellas, las culturas, hablamos de así ancestrales, pues le tenían diferentes nombres, pero al final todo vaya, cae en lo mismo y la cuestión principal aquí es entender que ya no tienes la parte de las angustias, ¿qué va a pasar y qué va a suceder? Pues va a suceder lo que tenga que suceder, pero si tú estableces una comunicación donde tú le pides genérame el mejor futuro porque tú sabes cuál es el mejor y simplemente dime qué acción debo tomar yo, es ahí cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando la gente reza, la gente está pidiendo por algo, normalmente se inca y pide por algo y le pide a un dios fuera de la misma persona para que le ayude, ¿cuál es el problema? normalmente es como si lanzaran un salvavidas o buscaran un salvavidas para una situación donde piden, 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 pero no generan las acciones para cambiar las, digámoslo así, los patrones que siempre están haciendo y mientras eso no cambie, pues simplemente la situación seguirá igual. La parte interesante aquí es estar atentos a esas corazonadas, a esas intuiciones, a esas sensaciones que nos van a dar la pauta para saber exactamente cómo proceder. ¿Ok? Menciona, como las aperturas temporales os hacen navegar sobre ríos del tiempo en todo momento, vuestro cuerpo es una piedra en un mundo y una onda en otro. Recuerden, o algo importante, algo que está, que se ha manifestado ya muchas veces, es la cuestión de las vibraciones. Aquí dice, en un mundo somos una piedra, pero imagina la piedra que tiras al estanque. La piedra que tiras al estanque genera ondas y estas ondas van a sentir cuando existe otra piedra o cuando existe algo que está interponiendo el camino, o sea, el camino de la onda choca con algo. ¿Sí? Si tú sabes, detectas, entiendes que va a haber algo que te va a obstruir el camino o que te va a generar algún problema, pues simplemente no te vas por ahí. Es simple. Menciona también, para sobrevivir, recoge del futuro las informaciones que pueden captar en su presente. Y esto lo voy a volver a repetir. Para sobrevivir, ¿ok? Sobrevivir se refiere a la supervivencia de tu doble o de este desdoblamiento. Recoge del futuro las informaciones que puede captar en su presente. Nosotros le estamos mandando constantemente señales de nuestro presente. ¿Sí? Y si este presente no es acorde a lo que le puede generar un mejor futuro, adivina qué va a pasar con este doble. Se va a alejar. ¿Por qué? Porque le estás generando problemas. Tienes que aprender a escuchar, a escuchar la voz, la voz interna que te dice qué es lo que tienes que hacer, porque es una voluntad o es una capacidad más bien que todos tenemos. Menciona, la actualización de algo es posible solamente si tenemos ganas en un momento dado de un futuro concreto, especial y existente. Otra vez lo repito, la actualización de algo es posible solamente si tenemos ganas. Es decir, si realmente queremos que eso suceda, no nada más es me gustaría pero me da igual. No. Tienes que desearlo de verdad. ¿Ok? Debes de quererlo. Lo segundo es que lo tengas plantado bien en el tiempo. ¿Ok? Tú sabes, yo quiero esto en este tiempo, en esta fecha, en este momento. Quiero este tipo de situación. ¿Sí? Y se va a dar porque tú lo estás generando en un futuro y es cuestión de tiempo para que suceda. Esto es lo mismo que cuando te dicen decreta. Decreta exactamente qué es lo que quieres. Decrétalo con detalles, decrétalo realmente qué es lo que quieres. Pero, clave aquí, tienes que desearlo de verdad, tienes que ser muy específico, muy específica en lo que estás pidiendo y sobre todo pues tener fe, tener la creencia que eso va a suceder porque muchas veces la gran mayoría de las personas quieren las cosas pero saben dentro de ellas que no son capaces o piensan que no son capaces de conseguirlo. Menciona, no se trata de buscar o rememorar experiencias del pasado, se trata de suprimir rápidamente y si es posible instantáneamente las consecuencias de un pasado inadaptado a nuestro organismo antes de que éstas vengan a dañar mortalmente nuestro cuerpo o nuestro ser. El pasado, las experiencias del pasado, las malas experiencias que alguien está arrastrando, que alguien está cargando y basa su vida sobre estas experiencias. Tuviste un desamor, tuviste un engaño laboral, tuviste un mal negocio, tuviste una mala experiencia, tuviste alguien abusó de ti, etcétera. Cualquier situación, aquí menciona que no se trata de que te bases en estas malas experiencias para crear tu presente, sino más bien que las puedas suprimir rápidamente, que no te estén afectando, que no te estén afectando para generar un mejor futuro, quiere decir. Y lo mejor es que las consecuencias de un pasado inadaptado a nuestros organismos les generan o dañan nuestro cuerpo y nuestro ser. Entonces, hay que estar conscientes de que muchas personas viven atrapadas en el pasado y eso es algo que no podemos negar. La gran mayoría de la gente pues cae dentro de esa pues esa situación, ¿no? No porque quiera, no porque sea así, sino simplemente porque es más fácil culpar, es más fácil ser víctimas, es más fácil lamentarse, es más fácil pues siempre recriminar, ¿no? O siempre estar achacando que tu mala suerte o tu falta de éxito o lo que tú quieras, como lo quieras llamar, pues se debe a situaciones que son ajenas a ti. La realidad es que con esto que te estoy diciendo, tú tienes que ser capaz de entender que nada es ajeno a ti y simplemente tú eres el único, la única responsable de alcanzar eso que quieres y tienes una herramienta muy poderosa para que eso se dé, que es este desdoblamiento. menciona también cada criatura rehace su unidad con su doble entendiendo de esta manera lo que el creador deseaba en su futuro y son las tres realidades al mismo tiempo, o sea, él menciona que presente, pasado y futuro, pasado, presente y futuro están funcionando de manera simultánea, no es, es por eso te digo que tienes que tener una apertura para poder entender esto, la gran mayoría de este libro no está hecho pues para aquellos que son más tradicionales donde pues tienen sus creencias arraigadas y no hay cierto grado de ser ecléctico en este tipo de cosas, el ser ecléctico es que tú puedas tomar diferentes puntos de vista quizá, que no estés de acuerdo con ellos, pero no los descartas inmediatamente, sino al contrario, tratas de que ellos te aporten a ti para que tengas un un panorama sería la respuesta, un panorama más amplio de un contexto particular, ¿sí? Y eso al final pues te genera un mayor entendimiento y hace que tu mente pues trabaje mejor también. Sobre este tema y aquí como te digo me estoy yendo literalmente sobre el libro, él menciona una ley universal y dice vuestro doble tiene la capacidad de explorar lentamente vuestro futuro, pero en un tiempo tan rápido que no os dais cuenta de ello, en vuestro tiempo recibís sus consejos bajo la forma de sugerencias inmediatas que crean vuestra intuición, ¿sí? Es parte de lo que te había dicho, es parte de la ley universal, parte de la esencia, es un tiempo que no podemos ver, el pasado se supone que es un tiempo ralentizado, el cual nosotros podemos recordar y podemos ver imágenes del pasado claramente, sin ningún problema, ok, pero el futuro es tan acelerado que no podemos verlo como tal, habrá quien diga que lo ve, bueno, eso ya son otras cosas, pero científicamente hablando, el futuro es tan acelerado que nosotros podemos sentir, pero no verlo directamente, entonces tenemos que hacer caso a estas intuiciones corazonadas, momentos, sugerencias inmediatas, chispazos, todo este tipo de sensaciones que todos tenemos de vez en vez y que tenemos que hacer caso a esta intuición, ¿sí? Recuerda, el cuerpo no miente y el cuerpo se siente de una forma, se siente bien o se siente mal, se siente con angustia, se siente en paz, cuando uno logra identificar estas sensaciones es cuando logra de mejor manera captar los mensajes correctos y hacer lo que es correcto, ¿sí? Habla también de un principio que se llama la anticipación como principio vital, dice, el cuerpo, ya hemos visto que se refiere, emite, es un cuerpo vibratorio, ¿sí? Entonces, nuestro aspecto ondulatorio nos permite anticipar un futuro y evitar peligros inútiles y maneja una analogía, ¿cómo nosotros deberíamos entender esto? Dice, un avión hace lo mismo, emite ondas de radar que se reflejan sobre los obstáculos, cuando capta el eco, consecuentemente modifica su ruta, ¿me explico aquí? Esta parte es fundamental porque cuando nosotros logramos percibir o sentir, ¿no? Es decir, aquí imaginemos que fuésemos un barco, un barco tiene un radar, este radar remite ondas y estas ondas detectan las cosas que pueden obstruir el camino, si eso sucede el barco se mueve, no se va directo hacia esa obstrucción porque simplemente encallaría o se hundiría, y nosotros funcionamos exactamente igual, tenemos ese cuerpo ondulatorio que vibra, que se expande y podemos nosotros detectar con la ayuda del doble hacia dónde nos conviene ir y no estar chocando con los obstáculos que pueden retrasarnos en el mejor de los casos o simplemente hundirnos, si las decisiones que se toman no son las adecuadas. Menciona, lo más importante es que uséis esta diferencia y que dejéis a vuestro doble que comprima un futuro de varios meses en un segundo en su tiempo ralentizado. Lo mismo que te dije antes, si tú viajas a la velocidad de la luz fuera del planeta el tiempo allá no es lo mismo que el tiempo aquí, lo mismo sucede con el doble. Varios meses de nuestro tiempo como lo percibimos actual, segundos, minutos, horas, corresponden para el doble en su tiempo futuro ralentizado pues simplemente una fracción del mismo. O sea, él con un segundo puede determinar meses de nuestro tiempo. Entonces, él puede ver qué es lo que sucederá bajo la forma en la que hacemos las cosas y si nosotros tenemos fe y le pedimos que nos muestre el mejor futuro posible para esta situación o que simplemente nos diga cuál sería nuestro mejor futuro posible pues él nos daría la respuesta y nos ayudaría a actuar en consecuencia. ¿Ok? Esta es la parte que a veces y a todos nos puede costar algo de trabajo entender. sin embargo pues qué daño te puede hacer esto pensar que las cosas funcionarán bien entregarte a que las cosas funcionen bien y hacer tu parte para que las cosas funcionen bien. Es así de simple. Menciona el miedo a un enemigo potencial lleva a la desconfianza y refuerza la enemistad. Si nosotros al irnos a dormir nos vamos con temores nos vamos con digamos con un mal sabor de boca nos vamos con inseguridades nos vamos con miedos ¿sí? Eso va a alejar al doble de nosotros. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando viene siendo un mal futuro para él o para ella según sea el caso. Menciona también pasado, presente y futuro son tres realidades análogas. Nuestro doble muestra interés en nosotros mientras le fabriquemos un futuro útil en su tiempo ralentizado. Y voy a leer este párrafo que es un poco más largo que dice imaginemos el punto de vista de seres que evolucionan en un tiempo acelerado. Ellos nos consideran como una realidad pasada en un tiempo ralentizado. Nuestras ganas proyectos o deseos les llegan por nuestras aperturas temporales. Cualquiera de nuestras preguntas se vuelve inmediatamente en su presente una información del pasado que es inmediatamente memorizada. Es cuando es expresada cada una de nuestras informaciones les lleva a actuar en nuestro favor según nuestros deseos. Forjamos de esta manera sus intuiciones y sus instintos y nos volvemos los creadores de su conciencia. ¿Se dan cuenta? Lo que nosotros pensemos lo que nosotros de hecho ahí se resume lo que nosotros pensemos le va a generar el futuro al doble. ¿Ok? Y si nosotros no estamos abiertos para darle el mejor futuro este se va a alejar de nosotros por eso las personas que repiten los viejos patrones donde son vaya donde estos mismos no van a proveer un bien pues el doble se aleja el doble no le interesa estar lidiando con que le des futuros que no le sirven y el problema con esto es que se puede alejar tanto que después ya no lo puedas encontrar. Este es un tema que bueno no se menciona pero quizá ya radica como en otro tipo de todavía más esotérico el asunto ¿no? No quiere entrar tanto ahí pero sí quiero que estés consciente sobre todo de si nosotros no hacemos las cosas de una manera que pueda proveer un mejor futuro es decir repetir o hacer los patrones que conllevan a cosas que no generan algo bueno pues el doble se va a alejar menciona nuestro futuro nos pertenece en realidad vuestro desconocimiento de la ley de los tiempos os deja la merced del futuro cuyos músicos marcan el ritmo en vez de ser vosotros los que componéis vuestro compás qué quiere decir si nosotros no sabemos esto vamos a estar pensando mil y un cosas que no tienen nada que ver con lo que tendríamos que hacer y quedamos a merced de estos malos pensamientos y estos malos pensamientos van a generar ese futuro así de simple estamos tan inmersos en la matrix estamos tan inmersos en el día a día que se nos olvida que estamos aquí para algo más para algo mucho más trascendental que simplemente vivir de una manera para cumplir o simplemente vivir para pagar deudas o simplemente vivir para satisfacer necesidades de otros esto va mucho más allá menciona tener miedo a una catástrofe pone en marcha la posibilidad de actualizar razones para tener miedo organizáis de esta manera los desórdenes que teméis cuando una persona se enfoca mucho en algo que teme adivina que sucede estás atrayendo eso y eso no lo dice muchos libros hablan de esto lo que menciona aquí es que los pensamientos como tal no son nada más cosas que no son materia si de alguna manera son materias que interactúan tarde que temprano con otra materia que también existe si tarde que temprano entonces se dice que el mundo está mal bueno pues el mundo que vemos actualmente es la realidad o la percepción de la mentalidad colectiva que tiene la humanidad entonces aquí menciona cosas interesantes por ejemplo los desastres naturales y otro tipo de fenómenos que muchas veces se los decimos que es la naturaleza y que no tiene que ver con nosotros pues la verdad es que menciona mientras estos pensamientos nocivos sigan estando presentes en los humanos pues la naturaleza o como le quieras llamar va a seguir manifestando este tipo de fenómenos para autorregularse menciona vuestro cuerpo reclama cada momento buenas informaciones anticipativas para ser capaz de haceros evolucionar a su manera sin problemas y por qué no en un bienestar continuo las preguntas deseos y ganas de vuestro doble deberían volverse vuestras intuiciones y premoniciones espontáneas y deberían tomar vuestra conciencia en pocas palabras nosotros estamos aquí para hacer su voluntad él sabe lo que mejor ella sabe lo que mejor nos conviene porque está en un futuro acelerado en un futuro donde él o ella puede percibir aquello que nosotros estamos quizá deseando o bien ni siquiera estamos conscientes nosotros de lo que podemos alcanzar a hacer pero como no lo escuchamos como no nos entregamos como dejamos que el ego domine nuestra vida y preferimos seguir en una rutina en una matrix donde nos consumidos por el día a día pues simplemente nos alejamos de ese propósito se dice cuál es la intención del hombre en la tierra pues descubrir su propósito y saben cuál es ese propósito simplemente reencontrarse con ese doble menciona cada una de sus ansias o de sus preguntas nos crea intuiciones que nos empujan a actuar en nuestro presente e instintos que permiten sobrevivir a nuestro cuerpo intuiciones espirituales o instintos corporales son las dos caras de nuestro organismo corpuscular y ondulatorio es pues necesario seleccionar nuestros futuros para poder actualizar otros potenciales no nada más se trata de que afectemos nuestro futuro directo sino podemos afectar el futuro de otras personas otras comunidades otros países incluso naciones o el mundo entero cuando esto lo empezamos a aplicar de una manera colectiva menciona todo depende pues de nuestro modo de vida y de nuestros pensamientos que crean el conjunto de nuestras posibilidades del futuro y eso durante los 25 mil años de nuestro desdoblamiento actual ¿por qué menciona 25 mil años? porque habla de ciclos de tiempo y si te das cuenta bueno tenemos los 12 signos zodiacales para las personas que están relacionados con aspectos astrológicos pues bueno se dice que es la era de acuario y aquí menciona pues cada era tiene una duración de 25 mil años donde suceden en esta era en particular lo que ha sucedido es el desdoblamiento tenemos una extensión de nosotros mismos en un tiempo ralentizado donde existe un conocimiento colectivo de la humanidad por muchos años por un tiempo de 25 mil años donde se ha distorsionado realmente nuestro propósito la intención radica en poder encontrarnos con este doble y así encontrar ese propósito para el cual estamos destinados menciona ahora bien cuando le damos las gracias al doble él entiende que va por el buen camino y no duda en seguir adelante con lo que ha empezado aquí se menciona el sentido de la gratitud ok la gratitud es algo que se manifiesta en todos lados y nadie puede decir que la gratitud es algo negativo o que la gratitud no genera nada no tiene nada que ver o sea el hecho de ser agradecidos siempre es una virtud como ser humanos y siempre nos va a ayudar independientemente de la creencia que tengamos aquí yo marqué un párrafo entero para amarrar o para poder entender mejor esta idea dice nuestro doble puede modificar los futuros que nosotros hemos creado sin embargo nuestra vida presente solo puede actuar a través de sugerencias nuestra libertad es siempre total y en el transcurso de estos intercambios da a nuestros músicos del futuro la partitura que él ha compuesto arroja a los malos se queda con los buenos corrige las notas falsas y vuelve a marcar el compás sus informaciones son siempre las correctas en efecto el otro yo no tiene razón alguna para mentirnos ni extraviarnos puesto que le fabricaríamos inmediatamente un futuro potencial individualmente peligroso o inútil dicho en otras palabras es precisamente lo que nosotros pensamos lo que a él le generamos y por el otro lado él quiere o ella quiere nuestro doble quiere estar lo mejor posible y nos va a estar dando las respuestas pero no nos va a obligar a que nosotros actuemos en torno a ellas ahí es donde entra la cuestión del libre albedrío nos va a sugerir nos va a decir nos va a hacer sentir pero no nos va a obligar a tomar la decisión correcta y eso depende de nosotros menciona los niños por ejemplo los niños que tienen que se han quedado dormidos mal debido quizá a padres que ignoran todo este tipo de cuestiones sobre viaje del tiempo y demás son presa muy fácil de las pesadillas tienen miedo a la oscuridad y ven sombras en todas partes no sé si les ha pasado los niños pequeños los cuales pues perciben cosas pero uno como adulto dice no es nada no tengas miedo y eso no es verdad tú tranquilo y la verdad es que son cosas que ellos pueden percibir mucho mejor que nosotros porque todavía no están tan condicionados no se han olvidado tan fácilmente estos principios y la intención es poder encaminarlos desde pequeños para que puedan asimilar todo este tipo de conocimiento menciona también el control de adormecimiento y de los intercambios esto es interesante lo primero y más importante es tomar conciencia de nuestros problemas ok hay que estar conscientes me sucede esto y quiero solucionarlo después es importante proporcionar a nuestro cuerpo físico las indicaciones necesarias que serán descodificadas en el momento del intercambio con nuestro doble y por los cuerpos energéticos que vendrán a nosotros el ver nuestros problemas atrae las energías futuras responsables de nuestras dificultades si intentas encontrar tus soluciones atraes otros futuros si pides a tu doble que resuelva tus problemas y clasifique las soluciones lo atraerás hacia ti y tus sueños serán benéficos siempre que aceptes su solución con una confianza absoluta y en la certeza del mejor futuro posible dicho de otra manera te entregas a que él o ella va a ser el que va a darte la solución a ese problema antes de irte a dormir la clave es vete a dormir pensando precisamente en eso que quieres solucionar agradece la cuestión de que te está escuchando y dale las gracias por ese futuro óptimo o ese futuro bueno que te va a propiciar porque él te va a dar las respuestas para esos problemas la certeza menciona de un resultado ya cree el resultado en el futuro pero antes de actualizarlo en nuestro presente es mejor dejar que la otra parte de nosotros compruebe la utilidad y la ausencia de peligro para el prójimo nuestra certeza de un resultado le permite elegir un futuro conforme a esta certeza voy a repetir esto último nuestra certeza de un resultado le permite elegir un futuro conforme a esta certeza si nosotros estamos determinados tenemos fe y tenemos la certeza de que algo va a suceder en el tiempo acelerado o en nuestro tiempo acelerado del futuro eso ya está es trabajo del doble validar que eso sea realmente lo que va a ser benéfico para nosotros y si así lo es entonces nos va a dar las pautas nos va a sugerir que es lo que tenemos que hacer para que eso se pueda manifestar ahora sí en nuestro tiempo presente la mejor forma de quedarnos dormidos menciona es pedir a nuestro doble que nos envíe el mejor futuro que hemos podido crear esa es la clave cuando te duermas no te duermas pensando en problemas no te duermas dicho de otra manera duérmete en paz duérmete con paz mental si tienes problemas duérmete con la certeza de que estos se van a solucionar duérmete pensando sí que te va a enviar el mejor futuro que ha podido crear y aquí entra una parte religiosa que vaya para la gran mayoría de católicos cristianos y demás estamos familiarizados viene con esta oración del padre nuestro o sea que sea tergiversado y que lo han dicho a ver de otra manera pero al final hay una frase en esa oración que dice que se haga tu voluntad y venga a nosotros tu reino sí aquí es donde lo empieza empieza a hacer vínculos con todo este tipo de información menciona el dejar vuestro lugar de director de orquesta a vuestro doble os adormece más rápidamente que vuestros deseos o proyectos es decir en lugar de querer nosotros controlar las cosas déjaselo a quien sabe controlar lo mejor que tú y duérmete con la certeza que el día siguiente las cosas estarán mejor las dos partes de un ser vivo siempre se adaptan para utilizar lo mejor posible las aperturas temporales una de ellas pasa sus días fabricando los futuros que la otra selecciona durante la noche la parte de nosotros la parte corporal la parte presente la parte que está escuchando este podcast en este momento pues es aquella que está fabricando los futuros por nuestros pensamientos por las cosas que hacemos y la parte el doble la parte que se desdobla con nosotros los toma durante la noche ¿sí? y sobre estos puntos ya para te digo este libro menciona bastantes cosas muy interesantes o sea de los griegos de los signos zodiacales de los cofres del conocimiento cosas que antes ancestralmente se sabían después con la religión todo eso se fue mitigando llegamos a una edad oscura después del año 500 al año 1500 de todo este tipo de cosas pues dejaron de pasar a planos casi de brujería y después pues viene a surgir todo este tipo de cosas menciona dos amigos obtienen siempre mucho más resultados que dos personas actuando por separado es decir si imaginemos una pareja un matrimonio que entre los dos quieren un mejor porvenir es mucho mejor que si cada quien lo hace de manera individual menciona algunos aquí cuando alguien termina su ciclo en la vida vean lo que sucede algunos rearán su unidad con su doble en el pasado y se beneficiarán de esta manera de los intercambios con el creador otros arrastrarán a sus dobles al futuro en donde se podrán tomar más tiempo para intentar entender y recuperar los preceptos de una supervivencia instintiva cerca del creador ¿qué quiere decir esto? como las películas ¿no? cuando alguien de pronto muere digámoslo así pues pasan dos cosas por un lado es como si la vida que hubiera tenido hubiera sido un sueño ya aparece en otro tiempo específicamente en el pasado pero con un conocimiento de las cosas entonces ya trata de tener una mejor vida toma mejores decisiones porque ese conocimiento ya lo tiene o por el otro lado si las personas que creen en la reencarnación pues aquí es donde aplica ese principio es decir apareces en un tiempo futuro ¿sí? con tu doble de tal manera que puedas mejorar quizá lo que hiciste en tu vida anterior para ir escalando en este nivel espiritual te digo hay que tener mente abierta hay que saber entender conocer este tipo de cosas nada es absoluto tú puedes tomar el criterio de lo que tú quieras tú puedes opinar lo que tu libre albedrío te deja entender pero simplemente son cosas que si están es por algo menciona algo sobre los obstáculos y dice la voluntad la duda o el miedo son los mayores obstáculos para el logro de nuestro adormecimiento cuando alguien se quiere dormir con estrés es muy difícil y aparece el insomnio y la gente nunca va a rendir bien ok entonces trata de dejar estos elementos de lado imagínate que ya la solución estuviera ahí ok el doble es su trabajo ¿sabes qué? si tengo deudas si tengo problemas si tengo esto manifiéstalo hácelo saber agradece y ten la certeza de que el futuro que te va a ofrecer va a resolver esos problemas pero tienes que tener esas condiciones que te dije previamente ok y con esto podemos concluir de alguna manera este libro me fui muy rápido muy muy rápido porque quiero que tengas la esencia es un libro que para entenderlo bien quizá haya que ir a algún curso especial con este señor o como con toda esta ideología toca muchos temas interesantes temas de salud sobre todo como la salud viene siendo es la manera más simple donde este tipo de teoría o este tipo de vaya no de conocimiento se puede implementar mejor porque hay casos milagrosos de como gente ha sanado ante las expectativas de que esto no podía suceder pero bueno eso ya será otro tema aquí la conclusión podemos cerrar con lo siguiente mira buscar un equilibrio personal es imposible sin el conocimiento de nuestro desdoblamiento y del objetivo de nuestra encarnación rigurosamente demostrado publicado y comprobado la teoría científica que explica los diversos tiempos que habitan el universo os puede sacar de un esoterismo estéril que con ayuda de un racionalismo o de un dogmatismo con antiojeras os ha ahogado desde hace dos mil años bajo olas rompientes de superstición y de paranormal por poco tiempo más somos todavía dueños de nuestro futuro y de nuestras bueno y de las puertas del tiempo nuestra encarnación en la tierra tiene como único objetivo permitir a nuestro doble arreglar los futuros que hemos perturbado si cambiamos nuestros deseos y nuestro comportamiento cambiamos nuestro futuro beneficiándonos así de otros potenciales que estabilizarán nuestro mundo nuestro objetivo debería ser el de atraer hacia la tierra futuros potenciales compatibles con el pasado de nuestro doble encontrar las preguntas que eran nuestras antes de nacer es más importante que resolver problemas sin interés para nuestro doble encontrar el equilibrio consiste en hacer compatible el futuro más lejano con el pasado más lejano la máxima de este libro o sea la máxima de este libro para que las cosas puedan funcionar bien para que nos funcione bien a todos y eso te va a recordar mucho según pues estoy seguro sobre los contextos religiosos que tengas pero la máxima del libro es no pienses en hacer al prójimo lo que no quisieras que él pensara en hacerte a ti no dice no hagas a otros dice no pienses en hacer a otros lo que no quisieras que otros pensaran en hacerte a ti a vosotros corresponde decir si hemos logrado nuestro objetivo pero por favor solo después de haber olvidado lo que pensabais saber y de haber puesto en práctica durante 40 días lo que os ha enseñado este libro y con eso cierra este libro y con eso cierra te voy a comentar hay tres libros este es el primero si hay otros dos donde el segundo libro que se llama el doble como tal pues trata de hacerlo mucho más digerible trata de hacerlo más entendible más práctico y lo narra de manera como una práctica con un niño quizá lo veamos más adelante donde aspectos que aún no quedan del todo claros pues los podemos visualizar ahí o los podemos plasmar ahí y luego tiene otro que es como de una fábula una fábula un cuento donde también pues trata de todo esto pero la esencia o la parte principal radica en este libro que es cambia tu futuro por las aperturas temporales y bueno qué más podemos decir prácticamente para cerrar es nosotros tenemos la capacidad de hacer realidad aquello que realmente tenemos certeza que eso puede suceder por eso muchas veces es más fácil enfocarse en lo malo que en lo bueno porque en lo malo como que no nos cuesta trabajo ¿por qué? porque estamos tan condicionados en pensar mal sobre algo que resulta más fácil sin embargo cuando nosotros logramos entender el concepto esencial que es que el tiempo transcurre presente pasado futuro está transcurriendo de manera simultánea y el futuro ya está de tal manera que ya no tenemos que preocuparnos por lo que va a pasar porque tenemos una parte de nosotros la extensión el doble como lo quieras llamar que está allá y que nos dice por medio del sueño ¿sí? nos da la información cuando estamos nosotros dormidos para que cuando podamos despertar en las mañanas sentir esas corazonadas esas intuiciones esas sensaciones para proceder la manera correcta es entonces cuando la situación empieza a cambiar nos sentimos mejor dormimos mucho mejor eso es algo que lo van a poder notar muy rápido y sobre todo tienes más confianza en cómo las cosas tienen que suceder es como hay un dicho que decía haz las cosas como si fuese imposible fracasar y conforme más lees este tipo de libros y otros libros relacionados quizá también en el ámbito más técnico o otros libros en el ámbito de formación desarrollo personal tradicional no tanto espiritual y demás libros de negocios lo que quieras radica mucho en la cuestión de la mentalidad y esta mentalidad ganadora o esta mentalidad de hacer las cosas es una mentalidad que actúa bajo la confianza de que el futuro lo puedes llevar a cabo en base a las acciones que hagas hoy y esto no es distinto que lo que dice aquí la clave radica en que ya no es algo que hagas por ti mismo por ti misma que hagas nada más un esfuerzo aislado sino que existe una realidad que no podemos ver pero que está ahí presente que está ahí para ayudarnos y sobre todo para encontrarnos y tener una mejor vida que lo que posiblemente si no consideramos este conocimiento pudiera pasar recuerda mi intención es que cada día seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior y creo que este libro puede ayudar mucho para que eso suceda soy Salvador Mingo espero que esto haya sido de tu agrado y nos vemos en un próximo análisis chao ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa conocimiento experto? bonos tales como análisis escritos videos capacitaciones masterclass incluso estrategias de apalancamiento de capital negocios por internet sistemas de afiliados branding personal en fin todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento así como tu desarrollo personal si es así esto es lo que requiero que hagas número uno regístrate al podcast ya sea que estés en iTunes iVox o cualquier otro y número dos deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad si es así nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos entre más participes es un hecho que más vas a recibir si quieres saber más sobre todo lo que hacemos dirígete a la página de salvadormingo.com donde encontrarás además de los análisis el blog los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando todo esto para apoyarte tanto en tu información personal así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio de tu emprendimiento de tu emprendimiento de tu emprendimiento